El viernes 30 de octubre, la mejor noche Halloween. Noche Halloween 2015, ven y con tu mejor disfraz a disfrutar de una super noche. Noche Halloween 2015. Desde Panamá, lo mejor del retrotón. Johan, en vivo, cantando todos sus éxitos. Noche Halloween 2015. In Session, los más importantes del Paraguay. DJ Ricardo Romero y DJ Fer Aston. Camarotes al WhatsApp 0973-551-411. Viernes de Famosos en Twins Bar. Aquí, todos los días, son sábado.